NACCHO ¡Qué alegría! Ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, sus umbrales perusalén. ¡Qué alegría! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichosos a los que tuvieron consta, habéis oído ponderar la paciencia de Józ y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor... Porque el Señor... Llamaba no sé quién. Bueno, no sé quién. Luego lo ves. Escucha, escucha. A ver los... ¿Cómo te saqué la foto, eh? ¿Lo has visto? ¿Se lleva ahí el micrófono? En la página de... No, en la página de... No, en la muestra de Facebook. No, en la muestra de Facebook. ¿Estoy af saqué? W rewarded. No. No, en. No, en la muestra de Facebook. ¿Qué es lo máximo? Sin. Quá, te. Cue Scánh. De Dán MB. Ex gedaan. Oco. ¿No? Los안. La muestra. La ciudad de Andalucía Gracias. 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 San Pedro, San Martín, San Nicolás, todos los santos obispos y confesores, todos los santos doctores, San Antonio, San Roberto, San Pedro, San Carlos, Víbranos Señor, de todo mal, de todo pecado, de tu ira, de la muerte súbita e entrevista, de las asichanzas del demonio, de la cólera, del odio y de toda malintención, del espíritu de cuartecación, del desmayo y de la tempestad. Víbranos Señor, del azote de los terremotos, de la peste, del hambre, de la guerra y la sequía, de la muerte eterna, de la muerte eterna. Víbranos Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchad ahora hermanos las palabras del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes sobresaltó y tuvo a Jerusalén con él, convocando a los homos sacerdotes y a los escribas del país. Él les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén y Belén de Judá, no sé ni siquiera, 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 ni siquiera. Yo también adorarlo. Ellos, después de oír el rey, se pusieron en camino y de pronto las leyes, listo de salir con la familia, hasta que vi una paración encima de donde estaba el niño. Al ver las estrellas se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño como María su marge, y trayendo a rodillas, le ofrecieron regalos. Solo inciso y miramos, y habiendo aquí, y enseñamos un horario para que no volviera a Herodes, y le ofrecieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Bendición de Oriente. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, ya que somos castigados por nuestros pegados, y padecemos la desgracia y las calamidades naturales. Líbranos de estos males, para la gloria de tu nombre, y preserva nuestros términos de enojar al rey de toda adversidad, para que lo que nazca en ellos sirva a tu majestad, y remedie nuestras necesidades. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, vínate concedernos y conservarnos los frutos de la tierra. Manda la lluvia, para que nos alejemos con tus beneficios temporales, y sintamos el aumento de los dones espirituales. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que mire nuestros términos de enojar al rey con honros serenos y rostro alegre. Envíes la bendición y la lluvia, para que el granito no los afecte, la fuerza de la tempestad no los arrasen, la sequía no los bendite, la estada no los dañen, ni el exceso de lluvia los malogren, sino que lleven a madurez sus frutos íntegos, y sean abundantes para nuestra utilidad. Amén. 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 Dios tan poderoso y eterno, autor y conservador de todos los bienes, ante el que se dobla toda rodilla en el cielo y la tierra y en el abismo. Confiados en tu misericordia, te suplicamos humildemente que aparte de nuestros términos las tormentas dañinas, manda la lluvia despacito y disperses las tempestades para que libres de estas calamidades, demos gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para poder servirte con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre los términos de hinojada del Rey y sobre sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir. Amén. Amén. Hay que dejarle fuera. Misterio versoso. Y de misterio la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entradas de María Santa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu diente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu diente Jesús. Amén. El av 2018. Limpiacka que nadie se consejera. Amén es bien. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La vas a cortar. La vas a cortar. La vas a cortar.